Los jueces no somos ajenos a lo que es la dinámica social y en ese contexto he tomado directo conocimiento respecto a esta psicosis generalizada que se ha generado a partir de la viralización de un audio llevado a cabo por una colega a quien respeto y cuya labor respeto también categóricamente niego la existencia de las tres denuncias a las que hace referencia la doctora, la colega en su audio viralizado Esto no quiere decir que las personas no tengan que tomar las precauciones del caso y más en el caso de las mujeres y demás pero puntualmente ella se ha referido a un supuesto particular en una zona especial Bueno, concretamente respecto de esas tres denuncias a las que se alude que ocurrieron las pasadas dos semanas no es así, no han ingresado en este juzgado y sí voy a aclarar que ha existido una sola denuncia una sola denuncia en la que sí se menciona ese vehículo se mencionan las inmediaciones aportadas por la doctora pero que en el día de la fecha ha sido absolutamente retractada de plano, de manera completa por la denunciante aludiendo a que en realidad a la denuncia la hizo en esos términos por temor a las represalias que pudiera tener por parte de sus padres porque se había encontrado en realidad con su novio esa denuncia es de fecha 29 de mayo se la citó a esta persona a ratificar el viernes próximo pasado no compareció, compareció en el día de la fecha y luego de cinco horas de audiencia se logró establecer de que la denuncia no era en los términos que ella los había impetrado sino que obedecía las razones que le acabo de apuntar descalificó y retractó los términos de haber sido secuestrada y de haber sido ultrajada en inmediaciones a la zona de la universidad este juzgado muy probablemente convoque a la letrada que viralizó el audio para que preste declaración por ante este juzgado porque quizás ella tiene algún conocimiento del que no tenemos puedo dar fe yo como jueza a cargo de este juzgado que en las últimas dos semanas la única denuncia que ingresó en los términos a los que se refirió la doctora Díaz ha sido hoy retractada de plano de manera categórica